Muy buenas gente, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama Plus Hace un par de semanas os traje un vídeo sobre 5 o 6 funcionalidades de Tasker que a mi personalmente me parecían muy útiles La idea era enseñaros brevemente pues todo el potencial de esta aplicación y mucho hemos hablado del tema del tutorial Pues bien, el día ha llegado y hoy vamos a ver paso por paso un par de ejemplos para que empecéis a utilizar Tasker y a crear vuestras propias acciones Metemos la intro y empezamos Como ya sabréis Tasker es una de las aplicaciones más famosas para automatización que existen en el Play Store Lleva un montón de años disponible pero es una aplicación que parece bastante poco intuitiva Es de esas aplicaciones que imponen un pelín de respeto cuando empiezas a utilizarlas y por eso he escogido dos ejemplos que hemos visto en el vídeo anterior que creo que pueden ser perfectos para que empecéis a conocer un poco esta potentísima aplicación Para los ejemplos de hoy lo que he hecho es coger un teléfono, restaurarlo por completo e instalar Tasker Pues para ver simplemente un poco como era la experiencia de partir de cero Si que os adelanto que durante su proceso de instalación y los primeros usos Tasker os va a pedir un montón de permisos Es imprescindible que los concedáis, ¿vale? O sea, no es negociable, ¿por qué? Porque si no concedemos alguna de esas opciones probablemente la aplicación no funcione de forma correcta y al final en vez de ayudarnos lo que va a hacer es volvernos loco El primero de estos ejemplos es el de lanzar una aplicación concreta que en este caso va a ser Spotify cada vez que conectemos un dispositivo Bluetooth que normalmente serían unos auriculares pero como hoy no los tengo aquí a mano lo que vamos a hacer es conectar otro teléfono móvil Ya sé que así a priori no tiene mucho sentido pero me habéis entendido, ¿verdad? El primer paso obviamente es tener la aplicación instalada y una vez dentro vais a ver que la interfaz es muy sencilla, ¿no? Nos ofrece cuatro apartados cada uno con unas funciones concretas pero hoy nos vamos a centrar en los perfiles Los perfiles es el punto más básico es el primer paso dentro de lo que es Tasker y estos nos van a permitir crear esas acciones que desencadenen en otras acciones Así dicho, suena muy abstracto pero lo vais a ver muy fácil a continuación ¿Cómo creamos un perfil nuevo? Simplemente le damos al botoncito de más que está en la parte inferior y desde ahí hay que elegir qué opción es el desencadenante de todo lo que va a pasar después Aquí para conectar, digamos, un dispositivo Bluetooth nos tenemos que ir a la parte de Estado y ahí veis la opción de Redes Pues si le damos vamos a ver una parte que pone Bluetooth conectado Lo recomendable cuando hagáis esto es que tengáis los auriculares o el cacharro que sea conectado de antemano ¿Por qué? Porque hay que decirle a Tasker cuál es el dispositivo que va a ejecutar toda esta acción Entonces, si le damos a la lupa vais a ver que a mí me aparece MI10 Pro Bueno, yo voy a coger lo que tengo a mano que es otro teléfono móvil Como podéis ver, después de este primer paso ya aparece reflejado Bluetooth conectado MI10 Pro Esto quiere decir que ya tenemos el desencadenante y ahora hay que elegir qué queremos que pase a continuación Simplemente lo indicamos desde la opción de nueva tarea Ahí vamos a darle al botón más de nuevo y nos va a aparecer todas las opciones que puede ejecutar Tasker La nuestra es muy sencilla en realidad Simplemente nos vamos a ir a la parte de aplicación y a iniciar aplicación Nos van a aparecer todas las aplicaciones que tenemos instaladas y simplemente bastará con elegir qué queremos que se ejecute Pues, como os comentaba antes Spotify ¿Vale? Una vez hecho esto simplemente tenemos que guardarlo y ya habremos configurado el primer perfil Como os habréis dado cuenta la configuración ha sido súper sencilla Entonces, ahora ha llegado el momento de la verdad Vamos a probarlo Vamos a ver qué pasa si le digo a mi MI10 Pro que se conecte al 8T Bueno, se ha ejecutado Spotify que es justamente lo que queríamos Como podéis ver una configuración súper sencilla y muy funcional Vamos con el segundo ejemplo Si no recuerdo mal en el vídeo anterior uno de los ejemplos que os enseñé era que cuando el teléfono se conectaba a una red concreta cambiaba totalmente la configuración Creo que la pantalla se atenuaba se desactivaban datos móviles no sé Una serie de opciones que realmente podéis personalizar a vuestro gusto Para hacer esta configuración tenemos que seguir los mismos pasos Simplemente vamos a crear un perfil nuevo Y vamos a elegir en la opción de Estado y Red que queremos que el teléfono cuando detecte una red Wi-Fi específica pues haga una serie de cambios una serie de ajustes concretos Nos vamos a Wi-Fi conectado y desde la lupa vamos a buscar qué red Wi-Fi queremos que sea la que lance todo lo que va a venir a continuación Pues en este caso va a ser esta red y ya habremos completado el primer paso Ahora tenemos que decirle qué queremos que cambie Y aquí vamos a ver que hay muchas opciones de sistema Mucho ojo con esto porque muchas de las opciones que nos ofrece Tasker nos van a requerir comandos ADB de los que si queréis podemos hablar a futuro Vamos a darle a nueva tarea y desde ahí vamos a buscar todo lo que queremos que cambie Bueno, vamos a no complicarnos mucho y simplemente vamos a decirle que nos deshabilite o que nos habilite ciertas funciones Pues por ejemplo podemos decirle que el Bluetooth se apague cuando esté conectado a esta red Wi-Fi Además también podemos decirle por ejemplo que nos ajuste el brillo de pantalla ¿Por qué? Porque cuando estoy en casa voy a utilizar el teléfono menos y a mí lo que me va a interesar en ese momento es ahorrar batería Seguimos los mismos pasos Añadimos otra tarea que en este caso va a estar en el apartado de pantalla y la opción de brillo de pantalla Nos va a pedir que elijamos el valor del brillo de la pantalla en cuestión Pues bueno lo vamos a bajar bastante sin mucho criterio y con esto ya habremos configurado estos dos aspectos Podemos seguir así hasta el infinito Es decir podemos seguir cambiándole todos los parámetros que queramos Podemos desactivar los datos móviles el NFC Podemos hacer que se lance una aplicación concreta porque queramos que se ejecute cuando lleguemos a casa En fin Las opciones que te ofrece Tasker son prácticamente infinitas Pero Tasker no puede ser tan sencillo ¿Verdad? Tiene que dejarnos hacer más cosas Y una de las cosas muy interesantes que puedes hacer de una forma muy sencilla es decirle también que ejecute otros comandos cuando ya no se cumple esta primera condición Bueno De nuevo creo que lo he explicado mucho más difícil de lo que es y es tan sencillo como que Oye cuando yo esté conectado a este wifi quiero tener esta configuración pero cuando no esté quiero que tenga esta otra ¿Cómo se hace eso? En ese mismo perfil que hemos creado anteriormente si mantenemos apretado nos va a dejar añadir una opción que pone Tarea de salida Estos son los cambios que se van a ejecutar cuando ya no se cumpla esa condición de estar conectados al wifi de casa y simplemente tenemos que ir añadiendo nuevas tareas al igual que lo hemos hecho anteriormente Se me ocurre que podemos decirle que cuando ya nos hemos conectado a la red wifi en cuestión se nos vuelva a activar el bluetooth ¿No? Pues para que se nos conecte directamente a manos libres del coche o a los cascos cuando salgamos a la calle bastará conseguir los pasos que hemos hecho antes solo que ahora en vez de decirle que esté apagado tenemos que decirle que lo encienda al igual que le hemos dicho que active el bluetooth cuando ya no estemos conectados a esta red wifi podemos darle cualquier instrucción que nosotros queramos simplemente dejar el teléfono configurado a nuestro gusto cuando no estemos ya en casa y ahora ha llegado el momento de la verdad vamos a probar ¿Qué pasa si ahora activo de nuevo la red wifi y se conecta y cambia esos ajustes que hemos hecho? Perfecto Como podéis ver en la captura de pantalla el bluetooth se ha desactivado solo y el nivel de brillo está bajando automáticamente Yo creo que con estos dos ejemplos que hemos visto hoy os hacéis una idea de cómo iniciaros en Tasker Si os gustan este tipo de vídeos yo os prometo que a futuro iremos trayendo más tutoriales para ver cosas en más profundidad porque es una aplicación tremendamente completa Por mi parte poco más que contaros Espero que este vídeo os haya servido para entender cómo funciona Tasker todas esas opciones que esta aplicación nos puede ofrecer Si tenéis cualquier duda dejádmela en los comentarios o por las redes sociales Así que nada más que tengáis un buen día y nos vemos mañana aquí en el próximo vídeo Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 Gracias.